El día gritamos a los poderosos que no se lo pondremos fácil si quieren decidir sobre nuestras vidas. Y gritamos tan alto que tuvieron que cambiar los cristales de decenas de bancos y multinacionales. El corte inglés, esta mierda de empresa, de la mano de la brigada de información de los Mossos de Juadra, es decir, los piquetes de siempre, ha puesto precio a nuestros gritos. Durante aquella jornada, cinco años de prisión y miles de euros de responsabilidad civil por los destrozos. Da igual quien los haya hecho, el caso es que la ha caído a ellos. Esta empresa, símbolo del capitalismo de ultraderecha y caciquí, además de menospreciar a su propia plantilla, pretende lucrarse de las situaciones de protesta que sus propias políticas generan. Frente a esto, que les quede bien claro que no pagaremos, no nos vamos a humillar ante el chantaje, ni de la cárcel ni de la represión. Estamos pidiendo que no se compa en el corte inglés. Es una forma de apoyar al compañero. Y exigimos que renuncien a la responsabilidad civil y al castigo de los huelguistas. ¡Poicot! ¡Poicot! ¡Poicot al corte inglés! ¡Volcón, volcón, volcón al Corte Inglés! ...socia del sindicalismo vertical franquista para evitar la implantación y el desarrollo de conflictos laborales una empresa cuyo director general Dimas Primeno ha sido candidato por palanje a diversas elecciones aquel día gritamos a los poderosos que no se lo pondríamos parte si quieren que se viera sobre nuestras vidas gritamos tanto que tuvieron que cambiar los cristales de la cera que van a los recursos nacionales el Corte Inglés de la mano de la Brigada de Información de las Fotos de Escuadra ha puesto precio a nuestros gritos durante aquella jornada cinco años de prisión y miles de euros de responsabilidad civil por los destrozos esta empresa, símbolo del capitalismo de ultraderecha y catequil además de menospreciar a su propia plantilla pretende lucrarse de las situaciones de protesta que sus propias políticas generan frente a esto, que les quede bien claro no pagaremos, no nos humillaremos por el chantaje de la cárcel y la represión no compres en el Corte Inglés y exigen que renuncien a la responsabilidad civil y al castigo de la conquista ¡Con tu dinero explotan al obrero! ¡Con tu dinero explotan al obrero! ¡Con tu dinero explotan al obrero!